Esta es una de cuatro plantas que hay en el país. Este es un activo de millones de colones que nos permite reaccionar rápidamente y poder asfaltar. No tenemos que esperar tiempos de licitación, de contratación, de apelación, no, no, no. Algo urge, se echa a andar esta planta, se traen las vagonetas, se traen los finishers, las tolvas, las vagonetas, se carga, va y se coloca en sitio inmediato, sin ningún atraso. La importancia es para todas las rutas del país. Esta va a tener una cobertura de los cantones del sur, ¿verdad? Corredores, Osa, Golfito, Cotobrus, Buenos Aires, inclusive Pérez Celedón. También habrán cobertura con las otras plantas del resto y la intención es que las municipalidades firmen unos convenios específicos para poder compartir e intervenir ruta cantonal, ruta nacional, todos trabajando en conjunto y que nos salga a un costo más bajo que el costo que tenemos que pagar cuando contratamos a un privado. Los contratos grandes igual seguirán existiendo porque son necesarios, pero tendremos capacidad de reacción. Los convenios fueron enviados hoy en Borrador para que las municipalidades las analicen. Una vez que estén firmados los convenios, pueden poner a desfilar ahí los camiones y a cargar, a traer sus materiales. Nosotros les hacemos la maquila, cargamos las vagonetas y se van directo a sitio a colocar. Estamos con dos plantas que son colima, que funciona, pero le hace falta un tanque, y está Siquirres, que está en una situación que necesita unos arreglitos. Esperamos el próximo año esas dos. La planta del chopo que está en Cañas de Guanacaste está completamente desarmada, está nueva, pero sí se va a llevar un poco más. Esperamos, ojalá, que el próximo año también, pero pudiera ser que inicie hacia finales del próximo año, principios del que sigue. Una vez que logre clarificar lo que es la parte arqueológica, que tenemos una reunión, cuando eso ya esté limpio, si tengo que echar a andar esta planta para hacer la pista de aterrizaje, nosotros mismos como ministerio lo vamos a hacer. Así como mandé a abrir una estación de Riteve y la logramos levantar, así igual lo vamos a hacer. Gracias.